¡Vale! Cuento mi nombre, es Ilse Osorio. Estoy viviendo en este hermoso pueblo de Jardín, hace dos años larguitos. Vine a huirle a la pandemia y me pareció tan encantador y tan enamorador que me quedé aquí. Y no me ha pesado, estoy feliz. Hoy voy a hacer lo que más me gusta, que es dar. Ayudarle a la gente que la necesita o que más lo va a gozar. Entonces, vamos aquí al barrio Bolívar de Jardín a entregar a 56 niños unos aguinaldos muy lindos y muy buenos. Esos aguinaldos no los conseguí yo solita, sino que yo me uní con unas amigas voluntarias del hospital. General de Medellín y ellas me ayudaron. Entonces, la unión hace la fuerza. Muchas veces uno quiere hacer una cosa muy bien hecha, pero solo no alcanza. Entonces, pide ayuda. Me siento feliz. Quiero compartirme. Quiero como sentir más integrada al pueblo, como que formo parte de este pueblo, como que ya soy casi pues jardineña. Y me han recibido también, que así me siento. Entonces, en este momento vamos para la casa de Leidy, que ella es como la trabajadora social que me pasó la listica de los niños. Los niños son 32 niños o 36 y las niñas son menos, como 25. Entonces, hoy voy a hacer una labor de lo que más me gusta a mí, que la gente se ponga feliz y que me ponga feliz a mí, porque yo me pongo feliz con eso. Y entonces, eso les quería contar. Y la tarjeta, que un detalle divino. Con mi burrito sabanero voy camino de verdad. Entonces, los invito a que todos compren un regalo de niño, un regalo de niña, ya lo marquen con los añitos que tienen, porque no es regalar por regalar, que lo va a regalar esto, pero no. Sino que el niño goce, que sea como de acuerdo a la edad que tenga. ¿Y qué hacen? Ay, muy rico, se va uno a una caminada bien deliciosa por una vereda y se encuentra una casita, qué delicia. Y entra y encuentra pues que hay unos niños bien deliciosos. Yo no llevo sino un regalo, pero yo puedo volver. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy agradecidas por este trayecto que nos ha venido en el día de hoy. De corazón también. Gracias. En nombre de la Junta de Asión Comunal del Barrio Simón Bolívar, queremos dar un agradecimiento inmenso a los funcionarios y a la administración municipal por esta donación para la elaboración de las natillas de este año para las comunidades. Entonces, muy, muy, muy agradecida. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, gracias. ¡Qué hermosura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!